¿Estás enamorado? Si hay gente que le da, el hermano de Cristian, no le está como que... no le está nada así. ¿Eres como a mí? ¿Eres como a mí? ¿No le da? Yo conozco a la señora Serena, es muy bonita. Yo creo que a mi papá le dio. Porque ahora la copa nueva, mucha gente le da inscripción. ¿Esto ves? La inscripción, como un alejado, es súper suave. Mi papá con un círculo, yo le digo, 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 si quieren en Chile, primero en Latinoamérica. El primero, en Latinoamérica. Pero nadie se cuenta él, nadie supe. El resto es Covid acá, al continente. Sí, eso. Se hicieron estudios. ¡Gracias!